Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo el video de un haul de maquillaje y les debo varios videos ya de make-up, pero se los estaré poniendo esta semana. Mi computadora la tuve que llevar a que me la arreglen porque está fallando, pero ya recibí el email, así que iré hoy por ella. Así que esperen los videos. Para mientras quise poner este, así que es maquillaje y voy a empezar ya. Voy a empezar con Rite Aid. En Rite Aid, este lo compré ya a principios de enero. Y es esta, compré la BB Cream Super BB Formula. Y este es de Physician Formula. Y compré el polvo. A lo más que yo vi esto ahí, me llamó la atención, se veía super cute y la quise tener. Así que viene así. Les dejo saber que no estoy como wow con ella. No estoy muy contenta que digamos trae el espejo y también trae su brochita que es flat. Este es, es muy polvosa en mi opinión y tiene tonos de brillo. Entonces lo que hace es que queda por todas, no sé si van a poder ver. Queda en, en, no como por dentro, sino fuera. El brillo como afuera, como polvo. No sé, no, no estoy muy contenta. No lo he probado con un setting spray. Tuviera que probarlo con eso y les dejo saber, ¿ok? Esa fue una, compré. Luego también me compré esta porque si ustedes han visto mis videos saben que tengo todas las de Organic Wear. Y a lo más que yo vi esta nueva y el rosado, el color, me llamó la atención y dice False Lashes Effect. Así que dije, ok, vamos a ver qué tal. Todavía no lo he probado así que ahí les dejaré saber. Perdón que he estado algo enferma. Bueno, esta no sé si se las mostré. Compré esta ya hace varios días atrás. Y hasta ahorita me ha estado funcionando bien. Esta es la L'Oreal Volume False Lashes, ¿ok? Compré esta. Y dos cositas más. Compré los Cover Girl Lip Perfection. Estos son lip balms. Y compré este que es el que llevo puesto. Les dejo saber con esto que en mi mano son más suaves que en mis labios. Para poner, ves que acá se aplica bien suavecito y, ok, en los labios no cuesta más. Tienes como que repasar y repasar y repasar para usarlos. Y no sé si eso de estarle moviendo tanto a los labios sea muy bueno para eso de las arrugas, pero ni modo. Y acá le das vuelta para sacarlo. Así que compré este que este es el 230 y este otro que es el 215. Ahí están los dos colores. Son bálsamos, ¿verdad? Tienen que quedar suaves en tus labios. Así que eso sí que si quieres un tono suave, solo lo aplicas poco y lo puedes seguir aplicando para darle más color a los labios. Les mostraré las compras de CVS. Me compré el Hand Sanitizer y este es de... ¿de quién? Essence of Beauty. Ok. Y especialmente con este crema tengo que tener este. Luego me compré estos de L'Oreal y este color, este es el Rose On & On. Este es el 184 y este color queda transparente. En mis labios no capta el color. Este color no queda así. Queda transparente nada más que los labios quedan como... se ven glossy y brillantes. Estos son... son manchas en los labios como es... ya, como manchas creo. Y esto te tiene que durar horas. Y como te digo, este es el color así, el tercero, pero en mis labios queda transparente. Es más suave, no queda el color exacto como está ahí. Y esto te tiene que durar horas y luego tus labios quedan como manchados. No queda como el pintalabio ahí. Y supuestamente tienen que tener como un toquecito de brillo. Así que compré ese y me compré este otro que es el 187 también. Que es... este es Infimate Fuchsia. Y te muestro este color. Está lindo. Así que este me gusta, pero aplicarlo poco en los labios porque después cuando ya se seca... Queda como... se ve como reseco, no sé. Así que si lo aplico poco en los labios, sí se queda más como con brillo y el color más bonito. Y después queda como... te digo, queda como un mancha en los labios. Así que es este. También me compré estos que estos los... me llamaron la atención tantas cosas. Maquillaje nuevo que hay. Compré esta celareal. Y estos colores se ven lindos. Este no lo he usado todavía. Viene así, estos colores. Se ven divinos y creo que los puedo usar ahorita. Luego para empezando la primavera, el verano. Estos colores van a estar muy bonitos. Este es el 313. Y también el 559. Que es este. Este ya lo probé. Este está divino. Me encanta. Es este. Así que les tengo un tutorial, pero... Está en la computadora, como les digo. Y de por último, también les muestro este que es Rafflon Eye Defining Spa Concealer. Me está funcionando bien. Es suavecito, cremosito, eso sí. Y le das vuelta acá y está la brocha. Como ves ahí, bien suavecito. Así que estoy usando ese. Luego, paso para Target. Y en Target, primero necesitaba una esponja. Y esta estaba a 98 centavos. Así que compré esta esponja. Luego, esto estoy emocionada. Estos he escuchado reviews. Mitad buena y mitad mala. Así que estoy emocionada por probarlos. Voy a ver, les dejo saber, a ver qué tal me funcionan a mí, ¿ok? Estos agarré un súper especial. Creo que estos me costaron menos de 5 dólares por los dos. Y este es L'Oreal Luminous Original. Y es From the Runway. Y este, como pueden ver, lo agarré a 1.78. Bien. Otro que también agarré y en buena oferta fueron los Baby Lips. Baby Lips. Estos son de Maybelline. Y yo no había probado el azul ni este moradito. Estos los encontré a 2.98 por los dos. Así que estoy emocionada por eso. Y de último, he escuchado buenos reviews de este. Este es el Elf, ¿cómo se dice? Brow Kit. Para las pestañas, ¿verdad? Cejas, 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 cejas. Siempre me confundo entre pestañas y cejas. A ver, las pestañas y las cejas. Estamos aprendiendo acá. Bueno, es este. Trae su espejito y trae el color más claro y el más oscuro. Y trae su brochita también. Así que estoy emocionada. También estaba buscando un lápiz de labio que se ve divino. Lo vi en una chica, pero no lo pude encontrar. Solo tenían otros colores. Así que tengo que ir por ese. Y bueno, estas son mis compras. Espero que les haya gustado. Y estén pendientes porque les traigo tutorial. No sé, para Halloween. Para Halloween, no. Para Valentine's. Para Valentine's. Estoy pensando en ponerles algo como de comida. No sé, me dejan saber si quieren. Bueno, las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.